Y hoy nada más De vuelta acá hay un sílabo en melódica Con una dedicación más Radicando en Maca Lentejas En la segunda versión Este ring que el río bravo le pega a los brincos ando de mojado Pero ahorita andamos en el baile de sol a sol me miran trabajando En más vale paso que dure me dice el joker doy paso pesado Es siempre detrás deje el peso Trabajo duro y estoy estudiado Tres veces brinca el río bravo le pega a los brincos ando de mojado Ahorita andamos en el baile de sol a sol me miran colorado En más vale paso que dure me dice el joker doy paso pesado Es siempre detrás deje el peso Trabajo duro y estoy estudiado En la segunda versión Mi compa Joker quiero otra canción De moritos para el baile que escuchen las pochas salgo mamalón Me le brinque de mojado Soy otro latino hindú comentado Ando pegando bien duro gracias al viejón que jale me ha dado Puede parecer que es muy presumido Le gusta el dinero pa' andar bien vestido Que lo conoce y andaba consigo Saben que es humilde amigo el amigo Le costó trabajo brinco el río bravo Le pego a los gringos anda de mojado No batalla nada le gusta el trabajo Con joyas de plata lo miran zumbando En leña el muchacho anda trabajando Se fue de morito brinco al otro lado En brosville andando a 500 metros Perdemos la mira casi por completo Tito presente sabe que no invento Como una sombra ellos ni me vieron Tito presente sabe que no invento Como una sombra ellos ni me vieron Tres veces brinque el río bravo Le pegue a los gringos ando de mojado Ahorita andamos en el valle De sol a sol me miran colorado Es más vale paso que duro Y me dice el joker doy paso pesado Es siempre detrás del peso Trabajo duro y estoy estudiado Nada más pa' que guache la segunda parte En unos diez años estoy de retache Ahorita en el valle ando a toda madre Haciendo billete pa' que nada falte Para que mis hijos sepan de sus padres Me vine de moros por billete grande Cuando me regrese hacemos un desmadre Nos vamos de fiesta, nos vamos de party Por mientras yo sigo tranquilo Se escuchan los bajos por todito el valle Un sonido mamalona Y ese boluito pa' que te relajes En darle que andamos tranquilos Escucha el corrido de mi compa ángel Amigo los tengo contados No malinterprete, no somos iguales Hay mucha gente que habla Pero de lo que habla casi nada sabe En pocos son los que conocen Que cuando no vayo no le pido a nadie Siempre busco la manera A mí me la pela voy para adelante Y cuando tengo no pello Siempre se le ha dado el que ha estado constante Tres veces brinca el río bravo Le pegue a los gringos ando de mojado Ahorita andamos en el valle De sol a sol me miran colorado Es más vale paso que dure Me dice el joker doy paso pesado Siempre detrás deja el peso Trabajo duro y estoy estudiado Y ahí quedó Una dedicación más de parte KMC la voz melódica Para Ángel Salas Radicando en el Valle de Texas Y un saludito para mi compa Kike Que anda al 100 en la empresa Desde la Golden Family Perro KMC 2020 En la segunda versión Ya, ya, ya Chay, chay, chay 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 Ch往 Chay